¡Suscríbete al canal! Esta vez en el departamento de Antioquia fueron asesinadas tres personas entre los 14 y los 27 años. Ya son nueve crímenes de este tipo desde el 11 de agosto en el país y la mayoría de víctimas son jóvenes. Y hay luto en el cine. El actor Chadwick Postman falleció por cáncer de colon a sus 43 años. Chadwick fue una insignia de la comunidad afroamericana y le dio vida a decenas de personajes, incluyendo al superhéroe de Marvel, Pantera Negra. Comienza la mañana del sábado y también las noticias en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Iniciamos el informativo en Niza porque hoy parte el pelotón del Tour de Francia. En su edición 107 se salvó de la cancelación la que es la competencia ciclística por etapas más importante del mundo. Sin embargo, las medidas de bioseguridad no son pocas. Francia enfrenta los rebrotes de COVID-19 y algunas etapas atravesarán zonas rojas del país. Por ello, el Comité de Crisis Interministerial del Gobierno dictaminó que un equipo debe retirarse si dos o más de sus miembros dan positivo en un periodo de siete días. Y es que Francia ya se acerca a los 305 mil contagios. Vamos a Niza con nuestra enviada especial Natalia Ruiz. Buen día para usted Natalia y cuáles son las medidas sanitarias del Tour. Muy buenos días Ángela. Pues las medidas sanitarias son básicamente esta mascarilla que es obligatoria absolutamente para todas las personas que sean personas por parte de la logística, de los equipos, pero también para el público. Sobre todo aquí en Niza que estamos en una zona roja donde el virus circula activamente en Francia. Habrá un ambiente diferente porque no habrá autógrafos con los corredores, tampoco habrá oportunidad de tomarse fotos con ellos, no habrá posibilidad de darles la mano. Así que todo se hace a distancia también, incluso para la prensa, pues hay restricciones para, por ejemplo, hacer las entrevistas. Muchas de ellas se van a hacer a distancia o habrá que hacerlo con un boom para tener el micrófono al menos unos dos metros de distancia. Y esas son las medidas. Y un aforo de 5 mil personas, no habrá además público ni en la línea de llegada, ni en la línea de salida, en ninguna de las etapas. Así que esas son todas las medidas que se han hecho aquí. Y claramente, pues además los equipos están protegiendo muchísimo a sus corredores. Este año, por ejemplo, cada corredor tiene una habitación para él solo y ya no están compartiendo precisamente para evitar mayores contagios en caso, sobre todo de que haya un caso positivo de COVID-19. Y como usted bien lo decía, el equipo puede ser excluido si hay dos casos positivos en el espacio de siete días. Bueno, Natalia, de lo más emocionante, ¿qué se espera de la etapa de hoy? Bueno, pues en este momento están realizándose la presentación de los diferentes equipos en esta tarima que ustedes tal vez alcanzan a ver a mis espaldas. Se espera que se le dé la salida a esta primera etapa dentro de una hora, una etapa de 156 kilómetros, más bien plana. Así que será el momento para los sprinters de aprovechar, porque en esta edición del Tour hay muy pocas oportunidades para los sprinters. La verdad es que es sobre todo un Tour de Francia muy montañoso. Hay al menos nueve etapas de montaña y cuatro de ellas se van a terminar en ascenso. Así que es más bien, digamos, un terreno propicio para los escaladores, entre ellos pues Egan Bernal, el campeón colombiano, quien viene a defender su título conseguido el año pasado y que forma parte del equipo INEOS. Pues ahí estará muy bien escudado por dos otros latinoamericanos, el ecuatoriano Richard Carapaz en su primer Tour de Francia y también el costarricense Andréi Amador. Y pues el gran duelo será entre precisamente ese equipo INEOS y el Jumbo Isma, que es el equipo holandés, donde está quizás el más grande contendiente al título de Bernal, que es Primoz Roglic. Así que esto es lo que se espera en esta carrera del día de hoy. El clima está más bien tranquilo, hace bastante calor aquí en Niza, unos 28 grados, y se espera que quizás hacia el final de la carrera, sobre las cinco y media, seis de la tarde, hora local, haya de pronto un poco de lluvia. Pues gracias a usted, Natalia. Y cambiamos de tema, nueva masacre en Colombia. Esta vez en el departamento de Antioquia y de nuevo las víctimas fueron jóvenes, entre los 14 y los 27 años. Desde el 11 de agosto se han registrado nueve masacres en diferentes puntos del país. Veamos el siguiente informe de Álvaro Cordero. Colombia continúa sufriendo la espiral de violencia provocada por las masacres. Y en ellas, los jóvenes siguen siendo los principales afectados. Este viernes, otras tres personas, de entre 14 y 27 años, en Andes, localidad del departamento de Antioquia. En las últimas tres semanas, hasta nueve masacres han sacudido diferentes zonas del país. El 11 de agosto fue la primera de estas masacres en Cali, seguida de otras dos en Nariño y de tres masacres más entre el 20 y el 21 de agosto, que causaron 16 víctimas. Muchas de estas zonas son rutas clave para el narcotráfico. La última masacre tuvo lugar mientras el presidente acudió a Cali, tras la detención de dos sospechosos de la matanza del 11 de agosto a cinco adolescentes en esta ciudad. Duque prometió justicia, después de que su gobierno recibiese duras críticas en las últimas semanas. Aquí el que la hace la tiene que pagar. Y vamos a seguir esclareciendo estos crímenes y vamos a seguir encontrando a los culpables. Pero se requiere, además, que la sanción que dé la justicia sea ejemplarizante. A casi cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz, Colombia ve como el fenómeno de las masacres que padeció el país durante décadas está regresando con fuerza en este 2020, a pesar de los cinco meses de cuarentena por la pandemia del coronavirus. Algo que hace que se tema que la paz pueda descarrilar definitivamente. Volvieron a las calles de Santiago de Chile las protestas contra el gobierno seis meses después de su suspensión forzosa por el coronavirus. La emblemática Plaza Italia se llenó nuevamente. Con 21 detenidos se saldó este viernes, cuando varias docenas de personas se juntaron, como lo hacían cada viernes desde el 18 de octubre del 2019. Los manifestantes respaldan el plebiscito del 25 de octubre que definirá un posible cambio de la Constitución. En Estados Unidos, miles de personas se congregaron en Washington este viernes, cuando se cumplieron 57 años del discurso Tengo un sueño, del líder de derechos civiles Martin Luther King. Esta vez exigieron el fin de la violencia policial contra los afroamericanos. Y el presidente Donald Trump hizo referencia a quienes se manifestaron frente a la Casa Blanca mientras él pronunciaba el discurso que cerró la Convención Republicana. Promoviendo su agenda de orden, los calificó de matones. Los matones a las afueras de la Casa Blanca. Porque la alcaldesa demócrata de Washington, D.C., es otra que no cree en la ley y el orden. Y saben, le damos a Washington mucho dinero. Pero la alcaldesa no hace un buen trabajo al dirigirlo. Ella no dirige nada. Y estas personas increíbles que fueron a la convención desde todo el país y que estuvieron ahí, salieron para encontrarse con un grupo de matones. Y recuerden, estos no eran manifestantes pacíficos. Eran matones. Matones. Y el actor de Hollywood, Chadwick Boseman, falleció a la edad de 43 años. El artista, un referente de la comunidad afro, saltó a la fama interpretando a íconos como Jackie Robinson y James Brown, además de dar vida al superhéroe de Pantera Negra de Marvel. Su familia dijo en las redes sociales que luchó contra un cáncer de colon durante los últimos años. Un verdadero luchador que ahora descansa con poder. Así es como los amigos, familiares y fanáticos de Chadwick Boseman dicen que recordarán al actor de 43 años. Llegó a la fama interpretando a leyendas en la pantalla del cine, grandes como Jackie Robinson, James Brown, Thurgood Marshall. Pero fue su papel del rey T'Challa, Pantera Negra, el que lo convirtió en un ícono cultural al protagonizar la primera película de superhéroes de Marvel con un elenco predominantemente afro. Esto no es solo una película, se ha convertido en algo propio. Es un movimiento. La gente está entusiasmada con el aspecto cultural que tiene. La gente está emocionada de ver algo nuevo. Al anunciar en Internet su fallecimiento, la familia de Boseman dijo que el honor de su carrera fue interpretar a la Pantera Negra. Pero detrás de escena hubo luchas personales. El nativo de Carolina del Sur fue diagnosticado hace cuatro años con cáncer de colon. Y como explicó su familia, continúa actuando y produciendo mientras luchaba silenciosamente contra la enfermedad. Desde Washington hasta Hollywood han llegado las condolencias y los homenajes. La actriz Halle Berry recordó a Boseman como un talento inconmesurable que se inclinó hacia la vida independientemente de sus batallas personales. Y el aspirante a presidente Joe Biden dijo que el verdadero poder de Boseman era inspirar a generaciones y mostrarles a los niños y niñas afroamericanos que pueden ser lo que quieran. La de Chadwick fue una vida tristemente corta, pero que inspiró a muchos a abrir sus propios caminos. Fin del informativo. Siga con nosotros en France 24.